Venga, este código lo que hace es moverse aleatoriamente, pero como hemos visto al final en el TikTok la bad girl se ha quedado en un mismo sitio, porque se ha chocado con la pata de la mesa, entonces no puede avanzar, pero tampoco puede girar. Entonces vamos a hacer que cuando detecte algo, ¿qué querés que haga? ¿Que gire? ¿O que frene, que gire y que luego ande? O que frene, que vaya un poco para atrás y gire. Sí, una buena idea. ¿Cómo? Vamos a ver, entonces. Vale. Venga, yo no sé cómo es esto, voy a probar. Lo primero que tengo que hacer es importar. McQueen evita obstáculo. Ah, bueno, que estoy buscando. Uy, no estoy fatal, ¿eh? Estoy buscando McQueen nada más, que no le he puesto el nombre. McQueen. Instal. Venga, yo voy a poner que al empezar haga alguna chorradita. Si queréis que haga un sonido también, también está bien. Y ahora, para siempre. Voy a crear una variable para tener la distancia que mide. ¿Cree una variable, cómo le llamo? Distancia. Muy bien. No lo va a llamar patata, si mide la distancia. Hombre, le puede llamar patata. Pero no tiene sentido. Ahora, fijar distancia a, ¿a cuánto? No, eso no hace falta. A cero no, hay que leer del sensor. Profesor. Leer ultrasonido en centímetro. ¿Qué pasa? Dime, dime. Que puedes ponerlo directamente en lógica. Si leer ultrasonido y me inora el... Yo he hecho encima, ¿no? Sí. Tienes razón. Pero yo te quiero... Tienes razón, Harry, pero yo te quiero acostumbrar a usar variable, ¿vale? Tienes razón, yo no te digo que no. Pero yo quiero que te acostumbres, ya está. Que sepan lo que es. Ya más adelante la usaremos más o menos. Venga. Si... Si no... Si no... O sea, si la distancia... Igual. Lógica. Lógica. Menor. Cuidado, usa este menor, ¿eh? No es de las comillas, cuidado. O sea, si la distancia es menor que 10 centímetros, es que tiene algo cerca. No muy cerca, pero sí algo cerca. Entonces, ¿qué hacemos? Que frene. O que gira. Te la he pegado. Venga, vente para acá, ¿no? Bueno, voy a pensar primero si no. Si no, que siga para adelante, ¿no? Ya está. Motor izquierdo. Avanzar. Motor. Ambos motores. Avanzar a velocidad. 100. ¿Vale? Y que esté así un segundo. Porque es que si no, nunca va a avanzar. Si yo le digo avanzar, va a estar constantemente probando a ver si tiene alguna distancia. Le voy a dejar avanzar un poquito, porque si no, es un rollo. No va a tirar para adelante. Si yo me da ahí. Va a tirar un segundo y cada segundo va a comprobar. Y ahora, si la distancia es menor que 10, ¿qué hemos dicho que va a hacer? Primero pararse. Que gire. Que encienda un poco. Para, ¿para dónde queréis que tire? ¿Para atrás? Para atrás y a la izquierda. ¿Y por qué quiere? No, no. Hombre, es que siempre a la izquierda un poco... Ambos. Espérate. Que frene el seco. Abro el caballero. Motor. Ambos. No, no, esto está aquí. Oye, ya la he liado, ya la he liado, ya la he liado. ¡Qué buena! Venga, aquí. Motor. Ambos. Sentido. Retroceder. Un poquito nada más. Es de 255. No, no tan rápido, pero poco tiempo, poco tiempo. Eso es por las pilas. Pero eso es por las pilas. No, no, que mis pilas también hay mal y va de lento. No, no. Claro, que me da igual, ahora lo ponen ustedes como se la gana. Y luego, ¿qué hace? Tira para atrás un poquito. Sí. ¿Para dónde queréis que gire? Para la derecha. ¿Siempre para la derecha? Siempre. Para la derecha. Bueno, me da igual. Me da igual. Profe, mira, te hagas así. Shhh, shhh. Parar motor. Luego, ¿qué gire? McQueen. Motor. Izquierdo. Sentido avanzar. Velocidad. Muy rápido o muy lento. Voy a poner 100. Ni muy rápido ni muy lento. ¿Durante cuánto tiempo? 100 milisegundos, muy poco. Vamos a poner... Es que medio segundo, no es mucho. Yo no creo que sea mucho. 5 segundos. De todas formas, hay que probarlo, ¿no? 5 segundos girando. Uh, 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 se va a marear la banquera. Y luego, ¿qué va a hacer? Se supone que no va a detectar nada y va a empezar a andar. Va a seguir por aquí, pero si detecta, si gira y detecta algo menos de 10 centímetros, va a hacer lo mismo. Va a tirar para atrás, gira, hasta que no tenga nada adelante. Yo creo que va a funcionar. Sí. Yo no lo voy a probar. Lo voy a probar a ustedes. Y ahora hacemos el video, el TikTok. Mm-hmm. Torre Chulón. Y yo voy a hacer un video. Esto no lo veis desde lejos. ¿Qué hacemos? Sí, sí, sí. No, no se ve, no se ve. Ya, pero... ¿Cómo lo vamos a hacer tanto? Os vais acercando y ya está. Sí. Venga. ¿Cuál es el mío que anima a ver? ¿Cuál es el mío que anima a ver?